Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah, compas. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Un video más en este bonito canal y dentro de casa. Amigos, por favor, ya quiero salir de la cuarentena. Pero, pero, amigo, quédate en casa, no salgas. Y bueno, en este momento estamos aquí en la casa con mis compas que están atrás. Que ahora te van a salir, no se preocupen. Y sí, amigos, como vieron en el título del video, vamos a hacer una comparación que realmente hace un zorro. Que no hacemos una comparación. Alguien comenta aquí abajito cuándo fue la fecha del último video comparando algo de comida o no sé. Bueno, amigos, en esta ocasión, amigos, neta, no sé por qué me nació este rollo. Quizá por la cuarentena me está volviendo loco. Pero queremos comparar polvos de chocolate que se mezclan con leche. Dice que ya conocemos Squick, Chocomil y un chorro de cosas. Bueno, fui al super y compré algunos y vean esto. Bueno, amigos, aquí vinimos en el super. Neta, no hay nadie de gente. Está bien vacío aquí. Entonces vamos a buscar el Chocomil, que no lo encuentro todavía. Pero, a ver, vamos a ver qué onda. Miren, amigos, encontré estas rayas que son para medir distancia por el coronavirus. Ustedes ya saben. No manches, está padre. Y, por cierto, encontramos el Chocomil. Aquí lo tenemos, amigos. Tenemos calcetosa. Vamos a agarrar uno chiquito. El clásico Chocomil. Vamos a agarrarlo también. Un Squick. Uno que al parecer se llama Morelia Presidencial. Bueno, no sé, este sí viene un chorro. Pero, pues, venga. Tenemos uno que se llama Precisimo. No sé qué rollo con este, pero, pues, bueno. No conocí a esta marca. Uno marca Soriana. Chocolate en polvo. ¿O qué? Bueno, venga. Dicuabuena. ¿O qué? Bueno, vamos a probarlo. Y, pues, bueno, creo que eran todos. No encontré otra marca. Oh, no. Encontré otra marca. Un chocolate de Carlos V. No manches, amigos. Nunca había visto esto. Bueno, está un poquito más grande. Cuesta un poquito más. Pero nos lo llevamos. Venga. Y, bueno, creo que sí. Nos sacamos toda la sección de chocolates en polvos. Agarramos de todas las marcas. Igual no todos los sabores, pero sí de todas las marcas. Y, pues, vamos a ir de una vez a la casa a probarlos. Que, por cierto, amigos. Si se escucha medio raro el video. Es porque, pues, tengo esto, el tapabocas. Y, pues, no se escucha bien mi voz. Pero, bueno. Ya quiero probar estos chocolates. Vámonos. Amigos, no manches. Casi se me olvida. La leche. Obviamente, tenemos que tomar esto con leche. Así que, llegué aquí a la leche. Eh, pues, la neta, no sé cuál. Así que, yo creo que estas. Me voy a llevar unas dos, ¿no? ¿Está bien? Creo. Venga. Bueno, ahora sí, ya. Vámonos. Primero, tenemos chocomil. Que, pues, es el clásico. Y el que le puso el nombre a, no sé, a generalizar el chocomil. Cualquier polvo de chocolate que se me estren con leche. Chocomil. Nesquik. Tenemos Nesquik. Que también es otro de los populares. Yo creo que estos dos son los más populares. Los que más se escuchan. Y vamos con los demás. Hicuavena, chocolate. Neta, no sé qué marca es. Dice marca grandita. La neta, no sé. Pero, pues, vamos a probarlo y vamos a compararlo. Este, que todos lo conocen. Calcetose. Neta, este sí hace mucho. No lo pruebo desde que estaba niño. Y recuerdo que estaba un poco espeso. Pero, pues, vamos a cargarlo ahorita. Este, que es el de la monja. Que siempre vemos, pero nunca compramos. Morelia Presidencial. ¿Qué se llama? Habrá que probarlo. No, ni idea. Pero, está bien barato. Tenemos este, que es de la marca Precisimo. Que tiene unos Snoopies. Y creo que cometí un error. O, ¿quién sabe? Compré otro que tiene un Snoopy. Y al parecer es de la misma empresa, que es de Soriana. Pero, está raro, porque este dice Soriana. Y este dice Precisimo. Pero, de yendo aquí atrás todo el rollo, parece que suena el mismo. Pero de diferente proveedor, algo así. Igual, vamos a ver la comparación y a lo mejor uno sabe más rico que otro. ¿Quién sabe? Y por último, Carlos Quinto, que en este no encontré en bolsita. Es nomás en lata. Y este es el que estoy más ansioso de probar, porque todos los mayores he probado. Y bueno, menos estos. Y bueno, ustedes ya saben. Pero este, me encanta el chocolate y me imagino que el chocolate en polvo va a estar bueno, ¿no? Para el chocomil. Entonces, vamos a probarlo también. Bueno, aquí tenemos ya todos los chocolates. Todos, todos. Y vamos a probarlo, pero claramente no lo voy a probar solo. Van a ver aquí unos compas que también van a cantar conmigo estos chocolates con leche. Entonces, si los voy a aparecer. 3, 2, 1. ¡Gol! Y aquí están, compa Kali. No, 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 no. No, 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 no. Compa Kali, ¿qué onda? ¿Qué quiere decir compa? Yo no he probado el chocomil. De volar, de volar. Con todo, pero no, no he probado el chocomil. ¡Dáñela Steko! Muy bien, muy contenta con muchas ansias de ya probar todos. Yo he probado dos de aquí. Nesquik y calcetose. Te iba a decir calcetose. Son los únicos que he probado, ni el chocomil, que es el chocomil, no lo has probado, pero tampoco dijiste. Y de hecho no tenía bonito, ¿no? No, Pachupay, pero... ¡Carmen! ¿Qué onda, Karol? ¿Qué dices? Dime, ¿cuál has probado tú? He probado todos menos estos raros de... Carlos Quinto. Sí, Carlos Quinto. ¿Lo has probado? ¿Y está bueno? Ay, no me acuerdo, para mí todos gustaban igual. Ah, bueno, está bien. Yo he probado nada más Nesquik, chocomil y calcetose. Nosotros ya no, entonces van a haber cuatro nuevos sabores, o tal vez cinco, que no he probado y pues vamos a probar. Jalano, ¿qué? Jalano. Espera, espera, espera. Por cierto, güey. ¿Qué es eso? ¡Rolecitos! ¿Qué haces? Para acompañar a la leche con chocolate, no se vea esta marca. ¿No son temas roles? ¿Cómo? ¿Sabes a mí lo que no me gustan de los roles? Salte el video. Salte. ¡Salte! Se me olvidó el sándwich. Bien, tenemos nuestros vasitos volados, qué rollo. Yo digo que con los ojos cerrados agarras uno. Ya, ya, ya. ¡El chocomil! ¡El chocomil! Chocomil, amigos, venga, venga. ¡Con chocolate! Pero por qué no terminamos como todo en uno y luego... O sea, dice revolver en todo. Es que... No hay que revolver todos los chocolates. No, 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 escúchame. O sea, dale, te voy a hacer así. ¡No! ¡No, no, no! ¡Pregúenme! ¡Ahora va a hacer por favor! ¡Ya! Vamos a preparar aquí uno, el chocomil, todo. Y lo voy a hacer el mismo. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Si cantaste en tu casa, dale like. Ok, ok, ya tenemos nuestro vaso. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Queremos brindar. ¡Pregunis por el emperador! Bueno, me gustó. Mira, 4 de 5, creo que puede saber mejor. Está bien chocolatoso, está espesito, rico. Sí, 4.5. A mí le echaron mucho chocolate a un vaso y debería saber mucho. Siento que en ese punto necesitas mucho chocolate para un solo vaso. Creo que es contraproducente porque sabía muy ligero en la porción que yo tomé. Cuando yo pensé que iba a saber bastante a chocolate. Ok, ok. Yo le doy un 4. Sabes que 4.5 también. ¿4.5? ¿A qué te vas a ver el chocolate? No, muy bien. 4.5. Es más, 4 por si acaso. Está todo muy bueno, pero no sé si es el mejor. ¿5 es el tope? Sí. A mí me sabe muy... Entonces, no sé, 3.5. Bueno, el siguiente, amigos, va a ser... Nesculenta para ser el gallo de oro, que es inmenso, ¿ok? Bate que bate. Chocolate. Bate que bate. Bate que bate. Bate que bate. Chocolate. A ver, talud. Talud. Sí. Con la virus. Sí estaba más chocolatoso, estaba un poquito más chocolate, se veía un poquito más oscuro así que me hace pensar que el chocolate es auténtico. No le quiero dar la 5 porque creo que sí puede haber una mejor. Le voy a dar 4.7 estrellas. Ya lo dijo Armando, el Nesquik es mejor que el Chocomil. Lo dijo Armando. Sí, ya lo probé, ya lo comparé. Para eso es este video, para conocer sobre el chocolate. Vaya. Lo cierto es eso, que te rinde más, te rinde mucho más la bolsa de Nesquik, que es la misma cantidad porque es más concentrado el sabor. Creo que es un punto a favor bastante bueno en la economía de todas las personas. Yo digo que un 5. 5, o sea ya no hay mejor. No lo sé. ¿No crees que pueda haber uno mejor? No creo que lo puedan superar. Si no, le daré un 5.5 al que lo superé. ¿Qué dices del Nesquik? 5. 5. Sí. Ok, claro. Es que si te la bañaste, le daste mucha cucharada. Ay, que así se come el chocolate. Faya muy fuerte. ¡Ahora pues! ¡Ay, un 4! ¿4? Sigo ganando Nesquik ahorita, ¿verdad? Es que quiero saber si hay alguna cosa. Hey, hay que ver algo. Fesha de caducidad, ¿cuándo caduca Nesquik? 31 de Diciembre del 2020. Junio 2021. ¿Pero Nesquik tiene que ver? Dura más el Chocomil. Porque este chocolate es más auténtico. Espérate. Dura más el Chocomil. Ok, el siguiente entonces, digo que tú lo elijas Caro. Cierra los ojos y se los voy a revolver. ¿Sí? ¡Ah! ¡Cartacito! 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 Estoy ansioso de veras. Yo digo treco, que ahorita con los ojos vendados vas a saber si hay Chocomil o Nesquik. Es tanto que están... ¿no? ¿Que están qué? ¿Que están qué? Yo sigo reconociendo. Yo sigo reconociendo. Yo sigo reconociendo. Yo sigo reconociendo. ¿Tú también lo reconoces? Obvio. ¡Hasta avance! ¡Salud! ¡Bestia! 4.8. Para mí le ganó al Nesquik y al Chocomil, pero por uno, por un puntito. Igual no sabe tanto concentrado al chocolate, pero el sabor es bueno. O sea, creo que yo le doy un 4.8. O sea, más arriba que el... El Chocomil, pero menos que el Nesquik. No, 4.5, porque al Chocomil le digo 4. 4, 4.5, 5. No me gustó. ¡Oh! Sí está bien, pero no la gran cosa. No, claro. Pues supo... No sé si ustedes lo notaron, a lo mejor porque a mí era la última parte del vaso, pero a mí me sabía literalmente como arenosito. El primer trago me dio un ligerito sabor a arena y... ¡Arena qué pedo! Le doy un 2.5. No, güey, te pasas. No me gustó, güey. No me gustó, güey. Te lo juro. ¿Qué es tu cara? Yo me lo quería acabar, la neta me lo trae por puro compromiso. Venta, ¿no te gustó? ¿Cuánto? Un 2. ¿Dos? ¿Por qué te gustó? El sabor es bueno, güey. El sabor es bueno. No está tan cargado de chocolate como el Nesquik a lo mejor, pero el sabor es bueno. Pero ¿estás de acuerdo que tienes que echarle muchísimo para que te sepan? A mí me supo muy bien. Y luego todavía me supo arena al final del trago, o sea... O sea, nomás porque dije que me pones arena de mar, si no hubiera dicho eso. Ni lo hubiera comentado. Hubiera dicho a tierra. Calcetosis, amigos. Estoy a punto de recordar algo. Cuando estaba chiquita, a mi mamá le regalaron, no sé por qué, un chorro de sobrecitos como de muestra, pero un chorro, te estoy hablando de como 50. Entonces mi mamá fue como que anonimales, no lo vamos a desperdiciar. Y nos empezó a dar, en vez de Nesquik a las mañanas nos daba calcetosis y llegó un punto en el que era de que... ¡Ya! ¡Por favor! O sea, te dieron... O sea, la historia es, te dieron calcetosis en vez de Nesquik. O sea, güey. Yo pensé que iba a ser una historia como que no. O sea, yo era chiquita, en el calcetosis una vez lo tenía, me encantaba. Que tenía hormigas adentro. O sea, como que mi hermana tomó, me vomitó encima, algo así, algo que me sorprendiera, la verdad. Bueno, tengo una historia también muy dramática. Una vez mi mamá compró chocolate abuelita y me dio chocolate abuelita todos los días. Horrible. Bueno, este se ve no tan chocolatoso como el Skuik, pero quizá como el Chocomix. Salud. Calcetosis. Queremos brindar... Está muy bueno. Y mira, dice rico sabor. Entonces si dice rico sabor es porque debe tener rico sabor. No creo que Nesquik y Chocomix digan rico sabor, la verdad. No, pero ¿sabes qué dice Nesquik? El favorito de tus hijos. Y lo es. No tengo hijos, así que lo siento. Yo tampoco tengo hijos. A mí me gustó mucho más que Carlos V. Me gustó casi tanto como el Nesquik. Le doy un 4.7. Está entre el Nesquik y el Chocomix. Me supo bien y lo califico igual que el Carlos V. 4.7. Yo lo califico con 4.2. O sea, más arriba que el Chocomix, pero más abajo que el Carlos V. Yo les doy 4.5. Seguimos. Qué bonito lado de los vasos. Eh, mira. Sabres, amigos. La bunja. La bunja. No lo haces nada. ¿Cuál es la probabilidad? 1,2,3. 3. 3. Yo dije 3. Ah, pero tú. Es cual que te redonde. No, 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 no. Pero si hubiera hecho el otro número. Si hubiera hecho el otro número. Ah, no, pero yo dije. Vamos a ser justos aquí. Voy a contar yo, Harry va a decir el número. Va, pero ahora sí, de 1 a 5. 1,2,3. 5. ¡Cállate! Después de tomar, ¿no? Se me va a quedar el sabor, ustedes saben. Sí, claro. Lo dejamos para el final del video. Lo dejamos para el final del video. Quédense aquí, eh. Salud. 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 Queremos brindar el chocolate abuelita. Este sí me gustó. La del... Está muy bueno. ¿4.5? ¿4.5? Sí. 5. Desgraciado. 4.7. Yo lo de 4.5, me gustó mucho la verdad. Tiene un sabor diferente, pero es bueno. Sabría mejor caliente. Harry fue al baño, no fue a lavar los vasos. Fue a lavar los vasos. Y tú, mira, no, no lavas nada. Ya me voy. Mira, ahí voy a Harry con los vasos lavados. Qué feo. Ahora me voy llegando ya con los vasos limpios, como siempre. Eh, les decía. Cállate pez, bro. No puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Por qué me quieres humillar de esta manera? Ey, no le hables así a mi amigo. Ey, tú cállate, Harry. Cállate. Harry, güey. O sea, coronavirus, pero te la vi, pero... Ay, espera, se ensució porque cayó otra vez así. Fue la verdad. You rock, you rock. La neta, yo digo que el sopo avena, güey. Pico avena chocolate. Es que estamos dejando lo mejor para el final. Este atrapa. No huele tan rico. Huele bien zarra, güey. Y de hecho, eso sí parece tierra. O sea, parece que agarraron tierra. Este trae avena. A ver, quiero ver. Trae mucha avena. Es eso. Ah, huele bien zarra. Deja tú, son 250 gramos. Huelelo, huelelo. Una tierra mojada. Huele a... bueno, algo así. Bueno, vamos a ver. No manches, la leche se ve gris. Parece cemento. Amigos, la leche se ve gris. En este momento le estoy grabando. Ahí está la cámara. Salud. Y chequense esto. Tu mano creo que está estrobando un poco la verdad. Gris. Esto es gris, amigos. Se ve muy mal, pero bueno, nos puede sorprender. Salud. Salud. Era de la vida. Lo esperaba peor. Sabe a leche. Amigos, esto no tiene sabor. Yo a eso sí le pongo un 2. De hecho, siento que esta te deja un mal sabor de boca. Yo he probado un 2.5. Fíjate, lo esperaba peor. Olía feo, pero sabía más a leche. Te daba un ligerito. Ya. Sí, se ve muy feo. Yo le doy uno porque el empaque está bonito. O sea, en realidad le das cero, pero por el empaque le das uno. Yo le doy uno porque no sabe mal. ¿Masa leche? No lo recomiendo. Voy a lavar los vasos de nuevo. Yo solo. Estamos tomando agua, amigos, para que se nos quite un poquito el sabor al chocolate. Creo que esto lo tuvimos que haber hecho desde el principio y con cada chocolate que vamos a probar, pero hasta ahorita se nos ocurrió. Continuamos. Los últimos 2 chocolates, amigos, que parecen ser el mismo, pero con la lógica de Caro. Puede que sea un poquito diferente, que sepan diferente. Eso lo vamos a escurrir después de estos comerciales. A ver, vamos a probar, me vale precisísimo. A ver, ya. Este sí huele y se ve a mucho el chocolate. Salud. Salud. No me supo tan bien. Está muy rico porque está amargo. Yo a este le doy 3.5, no me satisface tanto. Yo le doy 4.8. Hola, bestia. Es que no me gusta el sabor amargo. Y marca Soriana. Yo le pongo un 3 porque me dio un grumo. Me hizo medio raro. 4.3. Ok, entonces buena calificación. Veamos si es diferente el de Soriana. Yo. Para comprar un marcas. Me quepa en tu corazón. No puedo decir... ¿No? O sea que los espectadores no saben qué palabra estoy diciendo. Ya, 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 ya. Salud. Último salud. Último salud. Último salud. Este ya. Vamos a ser el último. Está bueno. Claro, tómale. Tómale. ¿Qué? Todos nos tomamos, Carolina. Tómatelo, mínimo la mitad. Ok, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No, pues adiós. Falta la comparación, amigos, que van a ser en este preciso momento. Estos dos compas que se jactaron de que hagan Squiggish o como Milly, que no sé qué. ¡Ey, ey, ey! Van a estar vendados. ¡Faltas tú también! ¡Faltas tú también! Harta que ustedes lo hagan. Amigos, ya están a poner sus bonitos antifaces. Sabemos qué son estos dos. Y sabemos qué son estos dos. Harry, toma tu vaso. Trejo, toma tu vaso. Huélanlo, pruébenlo. Este es Chocomil. Ustedes, prueben los dos. ¿Me vas el otro? ¿Qué? Vaso número dos. Es el Nesquik. Vaso número dos. Es que ya no sé. Ya todo me sabe igual. Y ahora, Trejo está probando el vaso número dos. Trejo, tú vas primero. Vaso número uno. Chocolate abuelita. Vaso número uno, chocolate abuelita. Vaso número dos. Nesquik. Vaso número uno es Chocomil y el vaso número dos es Nesquik. Con toda la certeza. Desde que lo solí. Ok, Trejo, acuérdate que nomás revolvimos Chocomil y Nesquik. O sea, decidete entre Chocomil y Nesquik. Entre vaso número uno y dos. El primero Chocomil que el segundo Nesquik. 100%. Ok, 100%. ¿Están seguros de su respuesta? ¿Resultado final? Son una deshonra. ¿Por qué? No era de eso. ¿Seguros? No. Ok, voy a cumplir mi reto. Una cucharada de chocolate abuelita prácticamente. Es el best day of my life. Eso nada. Y trágalo. ¿Está bien? Creo que es peor con canela o con café. Con canela está cerrado. Ya, ya quedó amigos. Pero bueno amigos, a todos les ha gustado mucho este video. Sabes que puedes dejar tu like y comentar. Ya sabes, me encanta cuando comentas. Siempre estoy leyendo los primeros comentarios. Ustedes también los leen y responden. Yo de repente. Siempre los leo. Eso es todo. Ya saben que en todas las redes sociales están como ver el canal. Ya, compa. Todas las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Instagram es la red más activa. Y también están las redes sociales de los compas. Danera Treco. Karou de Anda. ¿Cómo es tu? ¿Cómo es tu arroba? Está bien raro. Luis punto Eduardo. Aquí está apareciendo. Aquí está apareciendo amigos. Ya saben que si quieren más videos de este estilo. Pues déjalo en los comentarios. Lo vamos a estar leyendo. Y puede ser que hagamos más, ¿no? Vamos hermanos. Pero bueno amigos, ya saben. Yo soy Armando de Ya, compa. Cháenla. Cháenla.